En mi anterior crítica me refería a Torrente como una gran parodia de la corrupción policial. Su continuación, Torrente 2, no es tan incisiva como ella y opta por una mayor carga cómica. Esta cambia desde el escenario hasta el tono, empezando porque se desarrolla Marbella, la ciudad más parecida a Vice City que tenemos en España, y es que tras desarticular la organización criminal de la primera parte, nuestro querido detective se muda a Marbella, donde amasa una gran riqueza. Sin embargo, se funde la pasta porque es gilipollas y debe volver a trabajar con parias. Otro de los grandes cambios es que el escudero de Torrente ahora es el Cuco, interpretado por un bárbaro Gavino Diego. Creo que junto a Javier Cámara es el mejor ayudante de la saga. Sin embargo, Torrente 2 no reniega de otros aspectos, como los cameos. Precisamente es la entrega con los cameos menos cantosos de la saga, ya que está muy bien integrado si no destacan. Así que nos rompen el clímax, como si suceden las siguientes entregas. Hablando de clímax, esta entrega es la más impactante. Si la primera era una parodia de las películas policiacas, especialmente Cobra, esta lo es de 007. Desde su brutal introducción somos conscientes de ello. Por cierto, esta intro y la canción de Rafael son más rompedoras que en muchas de las introducciones de las películas del agente británico. A su vez, también contamos con un gran villano, que irónicamente es José Luis Moreno. Ah, y también repite Tony de Blanc, el cual se salió en la primera parte, y aquí vuelve a abordarlo con su versión putera, traficante y más calva que nunca. Por otra parte, la Marbella que se plasma no es tan turbia ni tiene el carisma de Madrid en la primera, pero creo que es una gran decisión cambiar de espacio. Da mucho juego porque en esa época Marbella era la versión caótica de Las Vegas. Es más, su alcalde era Jesús Gil, quien por cierto cedió su despacho a Santiago Segura para rodar ciertas escenas. Y es que tras el éxito de la primera, todo famoso quería subirse al carro de la película. Al igual que su predecesora, esta fue un taquillazo. Segura lo sabía y por ello nos brindó más espectáculo. El cineasta madrileño es un tipo listo, un tipo muy listo, y sabe lo que quiere ver el público. Por ello hay más explosiones y escenas de acción. Y en términos generales, Torrente 2 es más que torrente, pero con una menor intención de esparcirse en la herida y más de hacer reír a su público con chistes banales. Otro de los cambios es que esta cuenta con un argumento más enrevesado que para mí es algo peor que el de su primera parte, porque se pierde haciendo algunas coñas. A mí particularmente me gusta más la primera y disfruto más de la segunda. Las siguientes no están al nivel, pero ni de cerca. Es posible que en un futuro analices sus continuaciones, así que si te ha molado la crítica, dale a like, suscríbete y estate atento. Nos vemos en el siguiente vídeo, coleguitas.